Música Me entregaron el carro, me llamó. Hoy fui y pasé por ahí, que no le iban a entregar algo de nada. Y pasé por ahí casualmente a preguntar que había vida con el niño y me dijo la secretaria que yo ya había llamado a la mujer del cuñado mío para que pasaran a buscar el cadáver, el cuerpo del niño. Pasé, me dijo que lo podía buscar hasta en una cajita. No había comprado el caja, ¿tú sabes? ¿Qué le han dicho a las autoridades? Todavía era el momento en que no han dicho nada, solamente me lo entregaron. ¿No ha podido hablar con las autoridades principales? No, no han venido ninguno ni han podido hablar conmigo todavía. ¿Qué espera usted como padre? Bueno, esperamos la última consecuencia a través de que...